Bienvenidos todos por acá amigos, miren dejaron esto abierto y vamos a ver si... Este espejo... Este espejo está súper quebrado. Aquí hay una caja abajo. Si hay cosas. Esto es del espejo, miren. Uy, uy, qué peligro. Ropa, qué lindo. Miren cuánta ropita de niña. De niña, de niño. Ay no, con estos ganchos se enreda. Una lonchera. Y estas tintas. Ok, dame esta bolsa para... Ay, miren. Ay, esto lo cortaron. ¿Qué es esto? Una mochila. Una mochila con no sé qué, miren. Y como que lleva cosas aquí adentro. Sí, va llena de cosas. Lleva esto, luego vamos a mostrar que va por acá. Aquí hay más, miren. Ok, ¿será que eso es todo? Esos son los pedazos de vidrio. Ah, es de vidrio. Ajá. Voy a ver aquí este lado. Ahí no hay nada. Vamos a ver aquí este lado. Sí, parece que aquí hay cosas. A ver. Qué feo se quebró esto. Una máquina, miren. ¿Será que aquí está el reloj? No, no hay nada. Ya no hay solo esa caja, tiraron. Vamos al próximo. Miren, sí hay bolsas. Hay bolsas, ¿verdad? Espero que tengan cosas a saber. Me voy a meter esto en basura. Esta es una caja vacía. Mira. Ahí hay como un basurero. Vamos a ver. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué lindos están! Estos sí tienen tapa. Miren qué bonitos. Son tres y aquí tienen sus tapaderas. Vaya. Qué bonitos basureros. Gracias a todos los que ven el video. Vamos a ver qué más tirarían. Gracias a las personas que se suscriben. A los que dejan el me gusta. A los que comentan. Esta es la pura caja. Y aquí no hay nada. Vamos a ver este lado. La caja de una guitarra, pero la guitarra no está. Pura basura. Aquí hay una caja. Bueno, y mi bolsa, ¿qué le hice? Miren. Las tiendas. Ahorita no están tirando. Miren. No están tirando muchas cosas. Como normalmente. Oh, pero eso está quebrado. Ay, qué bonito este. Para poner jabón. Este otro. A ver, espérate. Deja, agarro mi bolsa. Aquí está. Creo que ese está. Miren qué bonito es. Parece que le falta un pedacito. Que les digo que ahorita no tiran muchas cosas como para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, creo que eso es todo lo que tiraron. Esto está quebrado. En esa esquina no había nada. Sí. Basura. Ok, creo que eso es todo. Vamos a otro, amigos. Vamos a otro basurero. Está abierto. Se ve como que hay puro cartón. Miren. Aquí en esta bolsa hay algo. Ropa. Está cortado. ¿Qué es esto? No, mira. Mira una pantalonetota. Ajá. A ver. Miren qué bonitos. Qué bonitos. Qué bonitos están estos. Sí. Aquí hay otro. Qué bonitos. ¿Cómo se dice? ¿Les dicen a esto en inglés? Tupperware. ¿Cómo le dices a esto, Chris? Tupperware. 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 ¿Y será que yo voy a...? Aquí hay otra panita. Vamos a ver si está la tapadera. ¿Qué es esto? Mira. Versace. ¿Será que está aquí? Versace. Dime que aquí estás. Huele rico. Miren. Quitaron el perfume. Qué ricas cremas. Oh, pues sí. ¿Verdad? ¿Para qué la caja? Pero pesa esto. Qué rico. Qué fragancias tan ricas. Este. A ver, espérate. Producto Versace. Mira. Vasos. Qué... De perritos. Mira qué montón de vasos. Esto. No, aquí no hay nada. Aquí está la tapadera. A ver cómo es que voy a sacar esto. ¿Qué le metieron a este cartón encima? Esto está quebrado. ¿Qué habrá por aquí? Miren esto para poner en el carro. Otro, ve. Ay, miren esto. ¿Qué es esto? Aquí hay otro, ve. Solo es todavía en esta bolsa. A ver si aquí tirarían algo, miren. ¡Eh! ¡Guau! Miren ustedes, ahora sí tiraron zapatos aquí y están pares. Me voy a meter, agarra esto. Y esto que es, una silla. A ver, llévalo. Uy, uy, uy. Qué peligro. Estos son unas navajas. Uy, mira. Son burbujas. Una máscara. Ok. Y esto. Oh, aquí hay otra pelota. ¿Qué será esto? Me voy a meter. Gracias. Miren, aquí hay un espejo. Ay, qué bono. Está quebrado. ¿Será que este va por cuadrito? Me lo voy a llevar, a ver. Y aquí hay una. Miren, para una lámpara. Vaya. Se está quebrado. Ya. ¿Qué es esto? Está a bosque. Y aquí hay un bosque. Aquí hay un rifle. Aquí hay un escurrimiento. huele a algo cortagüeña, miren esto es lo que huele, esta candela y esto que será, vamos para la tienda no tiene nada, solo que esta cajita me la voy a llevar no tiene nada, solo que la tienda agarrame aquí oh my goodness, abrí una harina ahí oh no, pero esta quebrado mira, mujer, tu tienes la bolsa crece mira, aquí están los aritos, ve si, desinfectante tu dices esta, esta bien quebrada este tal vez cortándole aquí, mira, este a lo mejor tiene arreglo este sí, mira, le cortamos aquí este está muy quebrado aquí está, una bolsa mira, todo esto está lleno de harina mira, mira esto, una sombría vamos a ver vamos a ver mira, a todos le tiraron harina a ustedes mira, mira, mira mira, mira vamos a ver vamos a ver ya, estos son cuatro aquí 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 hay aquí Ya estos son los últimos Cuantos Qué difícil buscar con esa harina Eso es todo, me salgo, necesito agua A ver en este otro Miren una lámpara ¿Será que sirve? Y solo eso también Sí, esta es bolsa vacía Solo esa lámpara tiraron Vamos a otro Ok gente preciosa Voy a mostrarles las cosas Que hemos encontrado por aquí El día de hoy Y miren salió esto Que es para ponerse en el cuello El cípera está como atorado aquí Pero está nuevo Y muy suavecito para descansar Miren Ahí ese último contenedor que revisamos Estaba lleno de harina Que sentí que me quedé hasta sin aliento Mientras estaba ahí adentro buscando Tuve que apagar la cámara Y salirme a tomar agua Oh estos son juguetitos Miren Y esta es una pantaloneta Bien colorida, grandota Miren una gran pantaloneta Por aquí está Y esto es donde le ponen el agua A los gatitos Pero le falta la otra Creo que yo tengo una De estas Que le puede servir Y rescatamos Miren este paquete de vasos Solo traía uno quebrado Bastante vasos Juguetes Estos que son Ah para las burbujas Para que jueguen las niñas Este es otro juguete Estos Son para poner jabón Pero no tienen la tapa Ya voy a ver si les consigo Uno Estos dos ¿Verdad? Este es un botecito Que está bien bonito Está por aquí Y en esta cajita Lo que viene es una mascarilla Para el rostro Miren Con exfoliante Dice Está por acá Bueno venía dentro de aquí Oye estos son slides Para que jueguen Salieron estas dos panitas Esta letra M De decoración Salió un corta uña Esta otra decoración Miren Juguete Esta pelotita Miren este botecito Para poner salsa Dice que la vida Es mejor con tacos Y aquí para poner miel Esta cajita no tiene nada Pero está bonita Para guardar algo Accesorios Miren que bonita Esto por aquí Estas calabacitas Que ya pronto se acerca El otoño De decoración Esta diadema Por ahí Este par de aritos Y estos otros aritos Miren Venían estos Pero yo estuve colocando Estos aquí Vienen como tres pares Y los otros están impares Y estos lapiceros Por aquí les voy a mostrar Miren esta lámpara Esta lámpara De techo A ver si funciona Esto va así Y bueno Miren Por aquí está Esta lámpara Ahí está esa lámpara Y miren Y miren todas Estas panitas Que lindas Para guardar comida Para guardar alimentos Que bonitas están Salieron cinco De esas Y todos estos Desinfectantes Para manos Miren cuántos Desinfectantes Por acá Esa candela Que le voy a estar Sacando Este Jarro Que este Le voy a estar Cortando Aquí Es como de No sé Pero Si creo que tiene Arreglo Está bien bonito Le vamos a arreglar Ahí Y listo Ojo También esto Para la lámpara Miren Y salieron Este par De sandalias Miren Unas para Hombre Solo que Estas son Once Están bien Grandotas Miren Que grandotas Y estas Para mujer Están bien Bonitas Son siete Y medio Estas Y esa silla También Miren Esa silla Está bien Cómoda Y está buena Ahí está Esa silla Y por aquí Salió ropa Esto tiene Jabón líquido Para lavar el cuerpo Que le cayó A esta Y a esta Son Pantaloncitos Así de niña Miren Aquí está El body wash Que Se dio vuelta Y por eso Están así Pero Lavadas Y listas Miren Esta Para una Niña Por aquí Está Otro Pantaloncito Miren Que bonito El color Con blanco Miren Esto Ropita Así De niña Este Para niño Miren Que bonito Este Pantalón Este Es Para el Frío Este 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 Es Pijama Miren Un pantaloncito De niña Para dormir Esta Esta Camisita Que color Tan bonito Miren Que bonito Ese color Y aquí Más pantaloncitos Así Pantaloncitos De niño Miren Aquí Aquí le falta Aquí le falta Niña Niña Valía 6 Dólares Que cosa Miren Esto Por ahí Este Vestido Esto Para un Recién Nacido De cero A tres Meses Dice Ropita De niña Miren Gorrito Camisitas Y por aquí Este otro Pantalón Y su Camisita Están Bien Bonitos Este Para un Niño Ok Y por último Aquí también Estos Trajecitos A este También le falta Creo que Otro Pantaloncito Este De esos Bien Suavecitos Para dormir Ahí está Un precio De 10 Dólares Todo es Ropa Nueva Y por último Esta Camisita Y Esto Este Un pantaloncito Un pantaloncito Para niñas También salió Esta bolsa Y miren Esta hermosa Sombría Que preciosa Que está Venía En esa Bolsita Miren Que linda En muy Buenas Condiciones Condiciones Es de la Marca Náutica Está Preciosa Esa Sombría Y miren Este espejo Este espejo Yo pensé Que era Todo completo Y no Son así Viene por Pedacitos Y solo Estos de aquí Se quebraron Dos Entonces Se los saqué Creo que Como para Poner unas fotos Va a estar bien Y abajo Quedó así Miren Está muy Bonito Y por Y por Lo tiraron Porque Se quebró Allá Y por Aquí Tenemos Una mochila Que ya Vamos a Ver Qué Trae Esa Mochila Y miren Estas Tres Canastas Las tiraron Porque Se les Quebró Esto La Tapadera Perdón Yo decía Que eran Basureros No sé Por qué Pero son Canastas Para Colocar La ropa Sucia Canastas Para La Lavandería Miren Son Tres De Estas El otro Día Me salieron Dos Negras Ok Y aquí Está La mochila Miren Esta mochila Aquí La cortaron Y miren Lo que traje Adentro Una Hermosa Muñeca Qué Bonito Estos Auriculares Para Escuchar Música Miren Por aquí Están Adentro Completitos A ver Qué más Trae La mochila Sorpresa Miren Otro Organizador De la Marca Bebé Está Muy Lindo Y no Está Quebrado Miren Completito Oh Si Le falta Una Piedrita Pero yo Ahí Tengo Uno De Repuesto Así Que Le voy A estar Pegando Con Glue Esta Y Queda Listo Por eso Lo tiraron Se le Cayó Una Piedrita Está Muy Bonito Ese Organizador Y Tenía Un Precio De 10 Dólares 9.99 A ver Qué más Tiene La mochila Tiene Un Protector Para Teléfonos Un Cobertor De De Hello Kitty Miren Trae Marcadores Marcadores Colores Y Unas Tintas Viene Surtida Trae Un Libro Miren Qué bonito Y Stickers O Calcomanías Cómo Les Decimos A Esto Miren Qué bonito Cuaderno Oh Este De Dibujo Miren Qué bonito Muy bonito Para pintar Para colorear A ver Qué más Trae La mochila Esto Unos Dulcecitos Dulcecitos Sí Parece Por Acá Y Por Último Trae Esto Uy Miren Una Planta Quebrada Miren Qué bonita Está Se le Quebró La maceta Que era En forma De hoja Miren Ya la voy A estar Sacando De ahí Y Eso Es Todo Oh Miren Aquí Está Aquí Está La 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 piedrita Esta Que se Le cayó Ay Pues Solo Se la Tengo Que Pegar Al El ratito Se la Pegó Con Super Glue Y Listo Ahora Si Eso Es Todo Amigos Mil Gracias Por Ver El Video Esas Fueron Las Cosas Que Estuvimos Encontrando Y Pues Muchísimas Gracias A Todos Espero Se Encuentren Muy Bien Gracias Por Su Tiempo Y Será Hasta Un Próximo Video Adiós Amigos Bye Lo siento Se me estaba Olvidando Mostrarles Estas Hermosas Bandejas Es que Las Puse Aparte Pues Para que Ya No Se Sigan Quebrando Esta 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 Buena Miren Que Lindas Estas Si Le Faltan Unas Piedritas Por Ahí Pero Las Voy A Estar Sacando De Otra Que Me Encontré Hace Mucho Tiempo Y La Voy A Pintar Para Que Quede Bien Que Bonitas Están Y Las Tenía Pues Aparte Y Dije Yo Ay Se Me Estaba Olvidando Mostrarles Esto Ahora Si Adios Amigos Y Muchas Gracias